Nos encontramos con Juan Carlos Guillamón, con el entrenador del Cartagena, dura derrota de su equipo por dos goles a cinco ante el Valdepeña. Será un partido clave para Cartagena para poder reengancharse a la zona de playoff, pero no ha podido ser, míster. No, está claro que no hemos hecho un buen partido, porque Valdepeña sí lo ha hecho, nosotros no hemos tenido la suerte de irnos en el marcado. Es verdad que cuando el equipo estaba bien y estábamos acercándonos, enseguida Valdepeña nos marcaba. Y bueno, yo creo que la clave está ahí, que con el 2-3 que teníamos ahí, nos han metido 1-4 y ahí el partido se ha salido. Ya con el portero jugado, bueno, con Rivero, Pedreño y Enrique lo estábamos haciendo bastante bien, pero ya no está Rivero. Faltando también a Javi Matías, pues bueno, ya no hemos sabido jugarlo y está claro que no hemos merecido perder. Y nada, felicitar a Valdepeña, pues es un buen partido que ha hecho. Sobre todo un ciclón Valdepeñero en los primeros siete minutos de la segunda parte, que del 1-1, todo igualado el primer tiempo, ha reventado el marcador. Sí, en la primera parte está muy igualado y en la segunda parte, bueno, es verdad que yo en dos contras, pues no ha sentenciado. La verdad que no meten el 2-1 en una jugada de estrategia, un fallo defensivo nuestro. El 3-1 no lo metemos nosotros a ver y eso todo con eso son los que nos han roto, ¿no? Y con el 3-1 hemos tenido el 3-2, nosotros, su portero le ha hecho una parada de mérito. Y con el 3-2, bueno, ha venido el 4-1 y ahí prácticamente yo creo que el partido se ha roto. Se ha roto. Ya con el 4-2 hemos intentado seguir, pero ya con la expulsión de Rivero ya es muy difícil. ¿Con qué sensaciones se va Guillamón? ¿Se acabaron sueños del play-off? ¿Quedan cinco finales todavía? Bueno, matemáticamente tenemos opciones, pero yo ya aún sabiendo que ganando aquí a Valdepeña lo tenemos difícil, porque lo sabemos, pues bueno, por el calendario que tenemos y porque hay mucha rivalidad y son partidos muy fuertes y la competencia de los equipos cada vez va subiendo, ¿no? Ahora ya al perder con Valdepeña nos queda el sábado de Antequera, yo creo que si en Antequera no ganamos matemáticamente va a ser imposible, pero yo creo que lo tenemos muy difícil. Sobre todo Unuma que se ha colocado líder y está en un gran estado de forma. Sí, yo creo que está siendo el mejor equipo, ¿no? Lo está demostrando todos los partidos. A mí me gustó mucho y he visto varios partidos, yo creo que es el mejor, ¿no? Pero yo creo que al final vosotros Valdepeña, yo creo que si tenéis un empujón último, yo creo que podéis estar allí y podéis luchar porque quedan cinco jornadas y podéis perder cualquier momento, podéis perder cualquier partido. Se ha visto una gran fiesta en el pabellón, un gran duelo entre las aficiones de ambos equipos respondiéndose a cánticos, que eso es lo que interesaba, es lo único que importaba disfrutar del juego y disfrutar de los cánticos de la afición. Sí, está claro que para mí Valdepeña es una afición espectacular, he visto que hoy también en Cartagena todos los partidos se meten 500, 600, 800 personas, yo creo que eso en ningún pabellón se mete excepto en Valdepeña, yo creo que son las dos mejores aficiones y cada uno ha animado con sus cánticos, con sus historias, pero al final ha terminado el partido y hasta la gana Valdepeña no hay ningún problema y cada uno va a su casa y va a la semana que viene. Bueno, Míster, muchas gracias, deshace suerte en estas últimas cinco finales y si nos vemos otra vez, que sean play-off. Bueno, sí, yo creo que va a ser muy difícil, pero bueno, así es verdad nos podemos ver, porque sería un espectáculo de aficiones, ¿no?, de, tanto en Valdepeñas como aquí serían pabellones llenos y eso para Fútbol Sala es bueno, si llegamos, bueno, pues ahí estaríamos, si no, pues la suerte tenéis vosotros, que lo tenéis ahí casi hecho y yo creo que podéis tener muchas opciones de ganar los precios. Muchas gracias, Míster. Hombre, gracias a vosotros.